Un divertido encuentro con competencias en paradeportes y una exhibición de pinturas experimentaron diversas personas con alguna discapacidad en el Festival Inclusivo, que se llevó a cabo en la explanada del Parque de la Muralla, en la capital peruana. El encuentro se produjo para celebrar el Día Nacional de la Persona con Discapacidad, conmemorado cada 16 de octubre. Tuvo como objetivo visibilizar sus capacidades y habilidades, además de sensibilizar a la población en general, indicó Carlos Contreras, gerente de Desarrollo Social de Lima. Y lo segundo es ser conscientes de que muchos de los servicios, muchas de las ciudades, a veces no están preparadas para poder atender a las personas con discapacidad. Y no solamente hablamos de las personas con silla de ruedas, hablamos también de las personas que pueden estar ciegas, sordas o con alguna discapacidad mental. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Información de Perú, en el año 2017 había 3 millones 51 mil 612 personas con discapacidad en el país andino. A pesar de los beneficios que han logrado y de contar con la denominada Ley General de Personas con Discapacidad, en Perú persiste la queja del sector ante la falta de acceso al sistema educativo y al mercado laboral. Es por ello que eventos como el Festival Inclusivo es visto como una oportunidad para levantar sus voces y demostrar que cuentan con habilidades como cualquier otro ciudadano. Me parece que es un reconocimiento a nuestros derechos, porque la discapacidad es una circunstancia que nos ha tocado vivir en este mundo adverso donde a veces encontramos mucha indiferencia de parte de la sociedad. Por eso que nosotros lo que pedimos es que se respete la ley de la persona con discapacidad. El evento contó con una feria de emprendedores y zona de comida, además de presentaciones artísticas como bailes, canto y teatro, que estuvieron, por supuesto, a cargo de personas con discapacidad. Con información de la Oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.